Pácatelas ¿Qué conducía Stanley? De acuerdo con Grupo Fórmula, TV Notas retomó una entrevista de Bezares en la que se dijo harto de la especulación de dicha bolsita. Tras el asesinato de Paco Stanley en 1999, la opinión pública aseguró que se trataba de una pequeña bolsa con droga, aunque ahora a más de una década del suceso, Bezares afirma que se trataba de un pañuelo. Justificando lo sucedido y arremetiendo contra todo el que creyó que era cocaína el cuadrito blanco que se dejó ver en el programa totalmente en vivo.